Calma, el remix, salió hace ya dos años, y en ese poco tiempo, ese éxito ha sido increíble. Dos millones de views en YouTube, los premios, certificados diamantes, etcétera, etcétera. ¿Puedes creerlo? ¿Qué sientes cada vez que ves nuevas estadísticas? Es un privilegio, una bendición, especialmente en estos momentos de mi vida, tener ese tipo de canción fenómeno que toca el mundo, y más allá de eso, una canción que representa bienestar y las cosas sencillas de la vida a las que todos tenemos acceso. Y que habla de mi puertorriqueñidad también, de mi Caribe, y ese andar lento bonito que tenemos. Y la última vez que hablamos fue cuando lanzaste Las Aves en los Pies, que obviamente forma parte de este disco. Ni dos meses después, tienes top 20 de radio, casi 5 millones de views y los streams. El premiere lo hicieron en vivo, ¿fue la primera vez que lo hiciste? ¿Así? Ah, a premiere, más probablemente. Es una buena pregunta, pero bastante seguro, bastante seguro porque de lo que estamos pasando. Quiero preguntarte de este álbum, Munez. Antes que nada, yo leí que esa palabra significa amor en Quechua. ¿Cómo así te asociaste con este tipo de música y palabras y vocabulario indígena? Hace ya 20 años llevo trabajando en procesos espirituales con el chamanismo amazónico, y el campamento donde me quedo en el Amazonas se llama Moon Eye, entonces me pareció bonito, que significa amor absoluto, amor incondicional. Todo eso es parte del amor y de todo eso se habla en Moon Eye. ¿Y encontraste que el proceso de hacer este disco por la pandemia fue más fácil, más difícil, desafortunadamente, todos tus pros y cons? ¿Cómo fue diferente a otras experiencias tuyas? Yo siento que a veces cuando no tenemos los elementos ideales de producción, tanto para el disco o para los videos, nos ayuda o nos empuja a aferrarnos más al control creativo, y a subir, elevar el juego creativamente. La próxima canción o video que vas a hacer es el Day by Day. ¿Cómo hicieron la filmación de este video? ¿Para las aves y los pies lo hicieron con proyecciones? ¿Hicieron lo mismo ahora o cómo fue la cosa? No, lo hicimos diferente. Es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Cuándo viene? Tienes que acceder, viene pronto, viene pronto. En cuanto se termine esta situación terrible que estamos pasando, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Go hit the road, tour it, play on stage, live music, miss it. Familia de Boston, aquí Pedro Capón enviando todo mi cariño, un abrazo inmensos, espero que disfruten de Moon Eye. Los quiero. Salud y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!